¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Resulta que hoy día les traigo un cuento que a mí me mantuvo muy atenta hasta el final. ¿Saben por qué? Porque aparece un personaje terrorífico. Este personaje yo estoy segura que lo han escuchado a lo mejor en otros cuentos. Sí, y además este personaje aparece también en algunas películas infantiles que yo sé que muchos de ustedes la han visto. ¿Quieren saber quién es? Para eso, cerebros muy atentos, memorialista, porque este personaje que van a ver a continuación en el texto comienza con la letra O y termina también con la letra O. ¿Quién será? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Así es! Es un O. ¡Ogro! Así que muy atentos a esta historia. ¿Qué sucederá con estos chivos, chibones y el ogro? Casi me desmayo yo contándoles esta historia, niños, porque es muy entretenida. No queremos que el ogro se coma los protagonistas de nuestra historia, ¿cierto? Así que te invito a poner mucha atención. Chivos y chibones de Olaya González y Federico Fernández. ¡Miren! 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 ¡Los dibujos! Vamos a ver de lo que se trata. Aparecen unos círculos aquí. Y nuevamente el título del cuento. ¿Se acuerdan? A ver... A ver... Chivos... ¿Y qué dice acá abajo? ¡Chibones! Adaptación de Olaya González a partir del cuento popular. Ilustraciones Federico Fernández. Los dibujos de este cuento lo hizo Federico Fernández. Comenzamos. Había una vez tres chivos que vivían en lo alto de una montaña. Un chivo chivón pequeño, un chivo chivón mediano y un chivo chivón grande. Ahí están. Pequeño, mediano, grande. El chivo chivón pequeño tenía una chiva chiquitita y unos cuernos muy cortitos. Ahí están. Ahí están. Pequeño, mediano, grande. Pequeño, 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 grande. Debajo del puente vivía un ogro terrible Tenía los pies peludos, brazos de forzudo y una nariz enorme Era tan malvado que vigilaba día y noche Y no dejaba pasar a nadie por el puente ¡Miren! ¡Ay, qué susto! Los chivos chivones sabían del ogro Pero aquella hierba parecía tan rica que decidieron engañarlo ¡Y allá fueron! Primero llegó el chivo chivón pequeño Con su barba pequeña y sus cuernos pequeños Haciendo con las pezuñas patín, 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 patín Cuando estaba llegando a la mitad del puente apareció el ogro ¿Quién hace patín, patín, patín por mi puente? El chivo chivón pequeño ¡Te voy a comer! ¡Ay, no! ¡Que aún soy muy pequeño! Espera el chivo chivón mediano que está más gordo que yo Nunca ha pasado nadie por aquí Pero con ese chivo chivón mediano podré comer más ¡Pasa, pasa! Y el chivo chivón pequeño atravesó el puente ¡Uf! Después llegó el chivo chivón mediano Que con su chiva mediana y sus cuernos medianos Haciendo con las pezuñas Patán, 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 patán ¿Quién hace patán, patán, patán por mi puente? El chivo chivón mediano ¡Te voy a comer! ¡Ay, no! ¡Que aún soy mediano! Espera el chivo chivón grande que está mucho más gordo que yo El ogro bufó Tengo mucha hambre así que esperaré y comeré hasta atarme ¡Pasa, pasa! Y llegó el chivo chivón grande Con su chiva grande Y sus cuernos grandes Haciendo con sus pezuñas Patán, 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 patán El ogro apareció enseguida ¿Quién hace patán, 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 patán por mi puente? El chivo chivón grande Pues te voy a comer A ver si te atreves El ogro furioso comenzó a dar saltos por el puente Entonces el chivo chivón grande Agachó la cabeza Y resopló Y embistió con todas sus fuerzas Tal cornada en medio Que lo mandó por los aires Y el ogro nunca más volvió ¡Puff! 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 El chivo chivón grande Se fue junto al chivo chivón mediano Y al chivo chivón pequeño Comieron mucha hierba Y se convirtieron En tres chivos chivones enormes Y colorín colorado Este cuento terminado Pasó por un zapatito roto Y mañana te cuento otro Esperamos que no aparezca el ogro nuevamente Espero que les haya gustado ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.